Ministerio del Interior Esto ha sido un giro de 360 grados, se podría decir Porque esto podría decir que algo bueno nos dejó el terremoto a nosotros Porque vivíamos una insalubridad total antes del terremoto Era un desorden, no se podía trabajar No fue tanto por lo que se cayó, sino que años veníamos pidiendo esta obra Estamos agradecidos con el Ministro del Interior, José Serrano Porque él fue el que nos hizo estar Nos prometió, un día vino a dos días del terremoto Dijo que queríamos, le digo Ministro, háganos el mercado aquí Porque nos habían hecho un mercado en las afueras de Pernales Es algo que la gente no iba a ir Dijo, flaco, te prometo que el mercado va aquí Y a los dos días empezaron a construirlo La meta del grupo siempre está unido Y la meta de todo el grupo es mantenerlo Limpieza, aseo, educación, respeto para el cliente Esas son las metas que nos hemos puesto Si la gente viene y vendemos, mejora la economía para nosotros Para nuestras familias Y bueno hermano, es súper bueno Toda la gente que viene aquí dice Chuta hermano, está bien, esto está bien Ojalá que la gente sí, la gente se motiva Ya ve esto, la gente se motiva Porque ahí la gente está mucho Que no va a llegar ayuda, que esto y lo otro Pero la gente ya ve esto, se motiva Nosotros, en lo personal, tuve una meta Desde el mismo día del terremoto A los dos días vine a laborar en el mercado viejo que había Y dije, gracias por la ayuda a todos los hermanos ecuatorianos Los manadas tenemos garra hermano Te cuento que tenemos garra Y seguimos para adelante, pero trabajando Queremos salir adelante trabajando Porque tenemos dos manos, dos viernes buenas Y como decía, seguimos adelante trabajando O sea, tenemos el impulso y las fuerzas enteras todavía Se cayeron nuestras casas Mi casa se cayó totalmente Son días que no tuvimos que comer Dormimos en unas carpas ahí Pero para adelante trabajando, la meta es trabajar Vengan a Pernales, hagan tours No hay hoteles, pero pueden Estamos, te cuento que a tres o cuatro horas de Quito La gente de Quito, de la sierra Que venga a visitar Pernales, que lo conocí Venga a ver cómo quedó Pueden hacer un tour en la madrugada Cinco de la mañana sales Y cuatro de la tarde regresas a Quito Ves cómo quedó Pernales Te llevas tu marisco Consumes algo y nos ayudas De esa manera a seguir adelante Pernales, que está tranquilo Ya la réplica, el terremoto pasó Las réplicas pasaron Y no se va a caer De ahí yo pienso Pienso yo que no se va a caer más De verdad, y los invitamos a que nos visiten Que visiten Pernales Venga Pernales Apoyemos al Ecuador Bueno, en estos momentos toca apoyar Nuevamente vemos que se está reactivando Y vinimos a visitar Para ver cómo está Pues si miramos cuando llegamos Llama bastante la atención Pernales va a salir nuevamente adelante Con la visita de todos Con la ayuda de todos Está muy bien ya que es como un apoyo Que nuevamente para que la ciudad va a surgir Entonces me parece muy bien Como un símbolo muy bonito Que todos Ajá Que está Sí, como que todos estamos unidos Entonces Que la patria está una sola aquí Se levanta Pernales La nueva Ministerio del Interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video